Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le de Mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pareja y no hay por qué